Quiero verla, quiero verla, quiero verla, quiero verla, quiero verla. Bueno, por favor, comportaos. Os pido que os compartéis porque va a... ¿Quieres qué? Que os comportéis. Has dicho compartéis, que te he oído. Pues que la compartáis conmigo porque tiene que parecer, tiene que parecer que los que trabajamos aquí tenemos algo más que tonterías. Y pájaros en la cabeza. Llama a otra gente. Sí, que estemos al nivel de esta compañera periodista y también escritora. Mónica Carrillo está con nosotros. Pero bueno, bueno. ¿Cómo estás? Bienvenida, Mónica. ¡Auptop! Ese va a ser tu sitio. Yo sé que tú estarías más cómoda en la silla central, pero no tengo que ser invitada. Vengo con el móvil, ¿eh? Por si te llamo Matías, ¿no? Por si tengo que pedir ayuda. Porque así a ver si se nos pega algo. Tengo aquí a Ana Pastor, ¿eh? Ahí ya vais si pasa algo. Oye, no empieces así. No puedes empezar así de chunga amenazando. No nos tengas miedo. Es que estoy muy nerviosa que a las 9. Sí, pero se has hecho 20 entrevistas ya de tu libro La Luz de Candela, ¿eh? Todos la conocemos por presentar junto a Matías Prats el informativo de las 9 en Antena 3. Pero ya veis, por la tarde también está viva, ¿no? Sí. Incluso por la mañana, sí, sí. Sí, oye, aquí en este programa ponemos muchos zappings de la gente de Antena 3. ¿Sabes si nos quieren pegar? Porque el que te pegar es a Fran. O sea, cuando te digan algo de esto, hasta los quiero matar. Todo a Fran. No digas él, este. A Fran. Mira que os he dicho que... De momento, os voy a decir que no, pero en función de mi experiencia de aquí, pues a lo mejor cambio mi respuesta. Ya, ya, ya. Utilizas tus influencias. Bueno, Mónica, voy yo. Te has estrenado en la escritura con la novela, con la novela La Luz de Candela, y eso es escribir un libro, Fran, no lo que haces tú, ¿eh? Bueno, en tu novela La Prota rememora... De verdad que somos amigos, ¿eh? Sí, sí, te digo. Luego me firmas el libro de Fran. De Fran, firma el de Fran. Para que tenga algo de valor. Estamos con el de Mónica. Bueno, en tu libro La Prota rememora una historia de amor adictiva. ¿Es una manera fina de decir que hay mucho sexo? Hay de todo. Bueno, entonces es un amor pasional, hay mucho amor y hay desamor y hay desgarro, entonces para que se entienda todo. ¿Hay desgarro? ¿Desgarro? Ya sabes, es que... Estamos en horario infantil, Mónica, por favor. ¿Hay prueba del pañuelo? No, no, no. No sé. Desgarro, desgarro sentimental. Ahora es cuando... Ahora puedo whatsappear a Ana Pastor, ¿no? En este momento, ¿no? Dice que nos lo hemos ganado. Bueno, cuenta, cuenta. No, no, hay de todo. Es una historia que, pues, los protagonistas... Candela es la protagonista y ella va atravesando, pues, por una relación muy pasional, se enamora locamente de Manuel y, pues, claro, hay parte pasional y luego hay parte más tormentosa. O sea, que sí. O sea, que hay vidilla, que no es solo mamá, mamá. El eufemismo ha estado bien. Bueno, bueno, formativos. A mí me gusta mucho que uno de los personajes dice, que lo tenemos aquí, doy gracias a la vida por la existencia de Brad Pitt. Tengo mucho en común con este personaje. Yo podría añadir por la de Hugh Jackman también y una lista muy larga. Cuéntanos. Salen varios, sí. Sí, ¿no? Hay unos cuantos a los que hay que hacer un homenaje. Este es un libro, digamos, estas cosas que le ponen la etiqueta de literatura femenina o este es un libro para todo el mundo? Porque todo el mundo le puede dar gracias a la vida por tener a Brad Pitt entre nosotros. Sí, yo creo que... No es una cosa solo de chicas. Yo creo que sí que es un valor, es un activo de la humanidad. Totalmente. Patrimonio. Lo que pasa es que sí que siempre hacen esta pregunta. A mí no me gusta etiquetar nada en general. Entonces, es femenina, hombre. Está escrita por una mujer y la protagonista es una mujer. Pero de ahí a que vaya destinada solo a mujeres, yo espero que no. De hecho, ahora que tengo más contacto con el público y estoy en la Feria de Libre Madrid, por ejemplo, firmando, vienen mujeres y vienen hombres y que te digan que se han emocionado. Es que a alguien de aquí no le han roto el corazón. Uy, demasiadas veces. Demasiadas veces. Es más, seguro que también lo habéis roto, o sea, que también os podéis haber puesto en el otro. Tenemos que felicitar a Mónica porque se lanza la séptima edición. Eso es una burrada ya. Es una burrada. O sea, siete ediciones y te quiero preguntar una cosa. Pues claro, tú llevas muchos años en Antena 3, podríamos decir que tú tienes enchufe. Te han dicho ya, te hace la adaptación, rollo el tiempo de otra costura. No, pero oye, después del éxito de ayer, Dios mío, ¿dónde hay que firmar? Lanzamos la idea y vamos a medias. Y yo hago el casting, yo quiero hacer el casting. Y tú haces el casting. Sí, sí, pero vamos. ¿Me dejáis feliz? Tú eres Jimena, tú eres Jimena, ¿vale? Yo soy Jimena, vale, yo soy Jimena. O me da igual, es Jimena, Candela, La Luz, lo que tú quieras. Yo hago cualquier cosa, yo me junto a todo. Sí, que yo quiero darte la enhorabuena por la novela. Enhorabuena. Muchas gracias, Mónica. Pero que sepas que no eres nada solidaria con nosotros, porque nosotros, no sé si sabes, que somos un programa de zapping, zapping, necesitamos errores, guapa, y tú es que no te equivocas nunca, es que eres demasiado perfecta. No, eso no, ya podías hacer como Ana Samuel, que de vez en cuando nos deja una perlita muy rica. Aprende, ¿eh? ¿Cuánto cuesta mantener ese patamento, ese parlamento, perdón? ¿Cuánto cobra un eurodiputado? Eso es, el patamento, que es como dice parlamento, la niña del pollito. Ay, el pollito, la calidad, el patamento europeo. Patamento es el parlamento, el de ahora, que todo el rato meten la pata, pues patamento. Sí. Ese es el patamento. Oye, pero yo también la meto, la pata mucho. Pues sí, vanos cuándo, hija, porque no te pillamos en ni un renuncio, ¿eh? Yo he dicho panatinaicos de las múltiples versiones que podríamos dar y ninguna la buena. Y a más seguidas las dije. Lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. Pero hace ya tiempo. No existía YouTube, yo creo. No existía el VHS. Pues eso, Frank, es de cuando tenías 60, 70. Bueno, dígate. Pero bueno, no tenemos, en todo caso, ese gazapo no lo tenemos para hoy. No, no, no. Pero tenemos otros porque llega la sección del programa en la que ponemos palabras que nos inventamos en la tele, pero por error. Y hoy lo vamos a compartir contigo. Mónica, los desapalabrados. Los desapalabrados. Los desapalabrados. Los desapalabrados. Pues aunque no hayamos encontrado gazapos tuyos, sí que queremos compartir... Decías que si alguien de Antena 3 se podía quejar, ¿no? Bueno, lo dices por esta careta especial, pero es con cariño. Es con cariño. Es que el hacerlo es con cariño. Sí, sí, sí. De hecho, lo que te decía es que como no hay gazapos tuyos, lo que sí vamos a hacer son ver de compañeros de informativos de Antena 3. ¿Eh, Miki? Sí, 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 vamos a verlo. Alguno que otro, ¿eh? Aquí te he juntado algunas de las palabras que se han inventado últimamente para que puedas meterte un poquito con ellos a gusto. Ya mañana en la máquina de café les dirán, ¡ay, qué tonto! Vamos a ver. Lo peor está ahora mismo, lo están viendo en directo, en la A4 y en la A5. En la A4 y en la A5. Cerca de Madrid, de la capital. Imágenes exclusivas de Antena 3, de la banda de alucineros, la banda de alucineros, aluniceros, desarticulada en Madrid. Ha habido hoy cartel de lujo en la maestranza de Sevilla. El Juli Morante de la Puebla y Talavante de la Reina. El Juli Morante de la Puebla y Talavante de la Reina. Era la corrida estrella de la feria. Ha fallecido Ariel Sharon, uno de los políticos más polémicos de la historia de Israel. Llevaba en coma desde 2006, cuando sufrió un derrame militar. Cuando sufrió un derrame militar. El militar, primer ministro... Muy bueno, ¿eh? Un derrame militar. Ojo, os preguntaréis, ¿qué es un derrame militar? Pues cuando se temía un sargento en la pierna, en el zapato. Pero en momentos así, además en un informativo, aquí nos da la risa y nos podemos reír, pero en un informativo no. Es muy encorsetado, es verdad. ¿Cómo lo haces? Porque aunque no te veamos, pero algún ataque de risa casi casi te da. Sí, y bueno, y hemos cometido fallos. A veces es verdad que el fallo es mejor decir al unicero, alucinero es mucho mejor a lo mejor. A lo mejor, eso es más divertido. Y somos tan aburridos en informativos que yo creo que hasta esto le da un punto de vidilla, ¿no? Hay que, no sé. Pero vamos, hay veces que te dan ganas de meterte debajo de la mesa, es verdad. A mí, yo me pongo roja. Sí, o sea, si alguna vez te vemos que te vas poniendo morada, es porque te está viniendo un ataque de risa, pero no puedes soltarlo. Sí, esto pasa. Tomamos nota, tomamos nota. Tomamos nota. Desde luego, si ha demostrado esta sección, la de desapalabrados, es que hasta los mejores se equivocan. Porque anoche el premio Iris, al mejor informativo, lo ganó Noticias de las Dos. Es un programa precioso que hicimos Silvia y yo y que no funcionó. Pero esta vez estoy hablando de Elena Rezano en la sexta. Y eso a pesar de estos desapalabrados, fijaos. Un grupo de universitarios se ha encerrado en el rectorado de la Universidad de Barcelona. Por ahora, no se han producido indicentes. Repítemelo. No se han producido indicentes. Incidentes. Esto es un lasus. ¿Quién nos decías que a partir del sábado cambiaría la situación? ¿Confirmas esa previsión? Pues no, no la confirmo. Y punto, y se ha acabado. Pero la toma de posesión donde más mormo había... ¿Más mormo? ¿Y tú qué? Morbo había era en la del nuevo ministro de Industria. Yo soy humano y también me puedo equivocar. Llegó un grupo de expertos con un veneno. Y están preparados para venir a Venezuela a inocularme el veneno a mí. Nicolás Maduro dice que la derecha colombiana está detrás de esos supuestos planes para envenenarle e incularle... ¿Eh? ... planes para incularle... Inocularle, perdón, una enfermedad. Rectificar es de sabio. Nos vamos a quedar con la duda sin saber si al final le encularon veneno a Maduro. También te digo, es feo que te envenenen, pero que te lo hagan por detrás, es peor. De verdad, es complicado. Yo no quiero salir en vuestro programa. Estoy encantada con que me hayáis invitado, pero... Lo estás consiguiendo, lo estás consiguiendo hasta ahora. Oye, un beso a Elena, que además está recién premiada. Sí, señor. Es verdad. Además es la segunda vez, ¿eh? Ganadora de premio Iris por segundo año consecutivo. Ahora que mi compañero de pupitre... Matías. Vamos con Matías ahora. Precisamente, oye. Vamos con él. Para que yo estuviera preparado desde esta mañana. Al lado del rey Román. Uno que ganó anoche un premio Iris fue tu compañero Matías Prat, que le debía faltar este. Era el único que le debía faltar, presentador de informativos. Y yo además le hubiera dado el premio al mejor presentador de humor, con Fran, empatado. Porque es un cachondo y nos hace reír todos los días, Matías. Matías Prat es el principal abanderado de Antena 3. Y no estamos hablando de su ropa interior. Matías es un malabarista del lenguaje. Nos había acostumbrado a la academia, a la comedia, incluida Carmen Cerveza, Cervera. Toca renovar la carterela de material reciclable. En la capital, en el significado, sobre el golpe de estallo, pretendían perpetrar una multimillomanaria estafa. Cargadas de mexapixel, con sede en Figuereido, en Pontevedra. Que no ha ocasionado... Es significado... Ocasionado... ¡Qué grande, Matías! ¡Qué grande! Oye, Mónica. ¡Qué grande! Mónica, a ti, a ti, Matías, te hace reír de verdad en el informativo o es como Franca, aquí lo intenta, pero no, no, es que no, no, no puede ser. Es que no es gracioso. Pobre, no, lo intenta, a mí me ha hecho de reír. Ya, es que le pilla todo, abuelo, sin gracia, soso... No, 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 la verdad es que sí que... Hombre, tenemos poco hueco para la risa nosotros en el informativo porque vosotros habláis de temas más amables, pero nosotros nos rimos de vez en cuando, sobre todo en la parte final del informativo, que son temas un poco más ligeros y a veces sí que nos ha dado un poco... Y te puedo preguntar una cosa, cuando la cámara se levanta y se va, ¿de qué habláis? Porque ponéis como a moveros así folios y a decir cosas... Ahora andamos, con lo cual es más complicado. Claro, que os vais como moviendo y contáis cosas. Yo solo me concentro en no caerme, en no tropezar. Sí, es básicamente mi misión, igual que la de aquí, ¿eh? Oye, Matías, qué bien se conserva. No sé si le podrías preguntar cuál es su secreto para parecer el más joven que yo. ¿Te lo ha dicho alguna crema? Y que yo, y que yo. Es increíble. Es el Jordi Hurtado de los informativos, ¿no? Un poco. Por favor, pregúntaselo. Yo se lo traslado. Y me lo cuentas.